Y Andalucía suma hoy 22 muertes por coronavirus en 24 horas, 13 menos que la víspera y menor cifra. Desde el pasado 8 de noviembre, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, hay 2.127 positivos confirmados por PCR y test de antígenos, 1.466 menos que ayer domingo. Córdoba es la provincia que regiza mayor número de decesos seguidas de Granada y Sevilla. Y acabo de destacar que en la provincia de Cádiz no se ha registrado ninguna muerte en 24 horas.